¡Huecas, estos y caras! ¿Podrás asustar a Willy? ¡Apuesto a que no puedes! ¡O él te asustará a ti! ¡El lequísimo monstruo que te sorprenderá una y otra vez! ¡Es tu amigo! ¡Diviértete asustándolo! ¡Trata de asustarme! ¡Salta de sorpresa con Willy, mi monstruo! ¡Ay, qué miedo! The Play School